Te has hecho un test de ADN y sale que tienes genes africanos. Bueno, no te preocupes, esto es normal. Lo raro sería que no te salieran. Antiguamente, en la prehistoria, en Europa y Asia existió otra especie de ser humano, el Neandertal y el Homo sapiens, que somos nosotros, apareció en África. De África emigró a Europa, el Neandertal se extinguió, también se cruzó con nosotros. Tenemos genes europeos-asiáticos del Neandertal, pero se extinguió y predominó el Homo sapiens que apareció en África. Por eso todos tenemos que tener sí o sí genes africanos. Pero si ves que en tu test de ADN tienes un porcentaje de genes africanos más alto que el de otra persona, también tiene explicación. La conquista del Reino Visigodo por los musulmanes del Califato Omeya duró 15 años, del año 711 al 726. Y su conquista más famosa, a la que todo el mundo recordará, fue Al-Ándalus, que fue el nombre que en la Edad Media dieron los musulmanes a la península ibérica. Durante esa época, los españoles nativos ahora servían a nuevos amos. Muchos fueron asesinados, otros castrados, y muchas mujeres fueron sometidas a capitulaciones matrimoniales. Pero en el año 722 se inició la Reconquista, que duró aproximadamente 780 años y que terminó con la conquista completa de Granada. Así que muchos de nuestros genes y muchos apellidos españoles tienen su origen en los últimos tiempos de Al-Ándalus. Con la Reconquista, los musulmanes y judíos se vieron obligados a renegar de su religión y convertirse al catolicismo. Pero para ello, tienen que bautizarse y no podían hacerlo con su nombre y apellido musulmano judío. Así que en la ceremonia de bautizo se les daba un nombre y un apellido cristiano. Por eso, en muchas ocasiones se les bautizaba y se les daba el apellido con el nombre del lugar de donde vivía la persona o su familia. Por ejemplo, Carmona, Sevilla, Ronda. En cambio, otros apellidos se les otorgaba según la profesión de cada persona. Por ejemplo, Zapatero, Herrero, Tomillero, Molinero. O a otros se les dio apellidos de nombres de plantas y árboles, como pino, perales, manzano, naranjo. En aquella época también había señores y era muy común que estos apadrinaran el bautizo de sus nuevos vasallos convertidos al cristianismo. Y les daban de apellido su nombre de pila con la terminación Ez. Así, si el señor se llamaba Martín, sus nuevos vasallos se bautizaban como Martínez. Si se llamaba Gonzalo, sus vasallos serían González. Así sucedió con la gran mayoría de apellidos que acaban en Ez, como Gutiérrez, Fernández, Benítez, Álvarez. Y este es el motivo por el que algunas personas tienen más genes africanos que otras. Así que bueno, no te rayas si te salen genes árabes, que no significa que algún antepasado haya tenido alguna aventurilla por ahí de estrangi. No, es simplemente que lo tenemos en el ADN. Un saludo y hasta pronto.